En este estira y afloja, vamos con la reforma electoral, la Suprema Corte admitió ayer a trámite los recursos de reclamación que presentaron la Presidencia de la República, también la Cámara de Diputados y el Senado de la República contra la suspensión que concedió el ministro Alberto Pérez Dayán para que no se apliquen las reformas del llamado Plan B en el Estado de México y en Coahuila, donde vienen las elecciones para gobernador el próximo junio.